Es curioso, yo hablo mucho con las personas, como ustedes saben, soy mi comunicador. Entonces, en esas comunicaciones voy a atender a muchas curiosidades. Realmente Europa es un continente que está totalmente cayendo, pues está perdiendo su valor en el primer lugar del mundo. Y realmente esto lo está sustituyendo a pesar de los problemas que hay en Sudamérica. Porque ahí me decía una persona, me decía un español, es que yo puedo comparar a Francia con Colombia, y así sucesivamente. O sea, quiere decir que los países que están en Europa son sustituidos por los países que están en Sudamérica. Bien, cuando termine, por ejemplo, la dictadura esa de Venezuela, esa dictadura maldita que hay en Venezuela, de Maduro, bueno, Venezuela va a subir muy alto, porque esos 50 países que apoyan a Guido, comenzando por los Estados Unidos, van a hacer que Venezuela florezca. Y todos esos países florezca Cuba, florezca Nicaragua, todos estos países que tienen ese problema, ese gran problema. Y realmente, realmente será sustituido. Entonces posiblemente para levantar esos países, levantar a Venezuela, vayan otros españoles de estos de coraje, que todavía hay. Aunque el alcohol ha subido aquí en España, ya beben más cerveza, más vino, no era igual hace 35 años, perdón, 37 años que yo llegué, yo llegué en el 82, como todos saben. Entonces todo esto ha cambiado. Entonces realmente esa es la reflexión, que Sudamérica está siendo sustituida por Europa, realmente en todo. Y yo con mi admiración de siempre a los españoles que fueron a Venezuela, y no quito tampoco los que están aquí en territorio español. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Agostas Suárez. Son mis reflexiones que les brindo día a día para que sepan cómo están aquí por aquí las cosas, y lo que yo realmente estoy pensando. Gracias por su atención como siempre. Si te quiere un bucalco, si te quiere un bucalco.